Estamos hablando de desafíos que teníamos como ciudad allá por el año 2015 cuando elaborábamos las propuestas y allí había dos temas que proponíamos, que queríamos trabajar. Uno tenía que ver con crear infraestructura para la cultura y allí proponíamos poder construir en nuestra ciudad un anfiteatro y allí se pudo avanzar a través del tiempo, no solamente que se pudo hacer el anfiteatro, sino que se pudo hacer la mejora de todo este complejo cultural de la estación, donde se ha revalorizado y se ha modificado urbanísticamente este sector de la ciudad y donde hoy creo que es un lugar de encuentro, un lugar que creo que ya es disfrutado por muchísimas familias y ciudadanos no solo de nuestra ciudad, sino también de nuestra región. Y cuando también poníamos dentro de las propuestas la posibilidad de poder construir un polideportivo en nuestra ciudad, creo que apareció una propuesta superadora y allá por el año 2019 cuando se comenzaba a plasmar algunos esbozos de armar un proyecto ambicioso y que bueno, posteriormente desde el área de proyectos y con los asesores también externos que pudimos confluir para que puedan plasmar aquí toda su sapiencia en esta área, coordinados desde el área de obras públicas, de deporte, pero con muchos actores profesionales e idóneos que han participado en la elaboración de este proyecto, gente de Reconquista y también gente de afuera, gente que ha sido consultada por la experiencia, por la trayectoria que tenían en esta materia y que podamos concluir en un proyecto integral donde más de 30 actividades deportivas van a poder realizarse en este predio, 30 actividades deportivas que demandan no solo de tener la infraestructura necesaria, sino también demandan de que podamos estar al nivel de grandes ciudades donde no solo se contempla la infraestructura, sino también la atención integral de los deportistas y a ti lo que hacía referencia a Javier de armar un área de medicina deportiva, anteriormente se le llamaba como deportología, hoy la medicina deportiva ha evolucionado muchísimo y tiene muchísimo que ver también el rendimiento en las distintas disciplinas, yo jugaba al basque y decía un médico deportólogo que conocimos, decíamos nosotros ponemos mucha voluntad, mucho esfuerzo, pero lo hacemos a los chamamés muchas veces y por eso muchas veces nuestros deportistas no tienen tanto rendimiento como lo hacen en otras ciudades o en otros países donde la parte tiene que ver con algo integral, no solo en el esfuerzo, el sacrificio que hacen cada uno desde cada actividad deportiva, sino que mucho tiene que ver en los rendimientos, también estos aspectos que muchas veces no lo tenemos en cuenta. La alimentación, como decía, va a tener un lugar especial en esta área y allí también que cada disciplina pueda tener un plan alimentario de acuerdo a la disciplina, que también tiene que ver con el rendimiento de cada una de las actividades y en lo médico no solamente pasa por hacer un control médico, sino que también se tratan otros aspectos que tienen que ver con lo psicológico, tienen que ver con distintas áreas que hay que atender en cada disciplina y creo que a futuro lo vamos a lograr.